Me parece que la calificación más alta del partido la tiene el guardaballo a Jujenio. Aquí está Fraire, va Fraire, ni se te ocurra salir de tu casa ahora, frente al monitor. Quedate al televisor, frente a la tablet, en el teléfono, donde estés. Qué final que tenemos, Russo. Necesita un gol para Cendero y Argentinos. Torrella metió para González. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. ¡Gol! Gol, 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 de Argentinos. A los 42 minutos. Sí, llora, abuela. Sí, gritalo vos también. Sí, abuela, ponete contenta, besá la camiseta. El bicho es de primera. A los 42 lo hizo González. Argentinos 1. Gimnasia de Jujoicero. Aquí, en este festejo, en este saludo hacia González, en lo que se observa en la tribuna, en la descarga de toda una temporada. De lo que vivió este equipo cuando logró, de a poquito, conseguir un funcionamiento, después de haber seguido al descenso. Jensei y sus muchachos fueron buscando una manera de jugar y que le fue dando resultado. Y que en este último partido, en estos últimos 90 minutos, se le estaba complicando muchísimo. Habilitado totalmente González. El hombre de los goles importantes, decía Julián, cuando ingresó en el segundo tiempo, al igual que Batallini. Había tenido la chance Cabrera en dos oportunidades. González no perdonó. Se encontró un espacio vacío, un callejón sin cubrir, un pelotazo que en esta oportunidad sí fue muy preciso. Buscándola, González, un remate implacable para dejar sin chances a la figura del partido que es Cabalotti. Y para que con este gol, Argentinos logre el ascenso. Tan buscado, tan alelado, por su gente. Tenía razón, Pretes. Bueno, cuarto gol para el hombre de los goles importantes. Me parece que no hay tiempo para más, señoras y señores, argentinos, argentinos. Es de primera división. El festejo. Porque el reconocimiento es cierto para el Bingo Geinze, para este hombre. El hacedor, el que plasmó su idea en estos jugadores. Pero también hay que remarcar el rendimiento que ha tenido este equipo. Cada uno de los muchachos que le tocó jugar en cada una de las jornadas de este difícil campeonato de ascenso de la B Nacional. Que fueron incorporando cada uno de los... Sí, dale. A ver, Gabriel. Solamente desde la emoción que te veo que tenés, la sensación de este logro. 130 club y corrí toda la cancha. Me quiero casar con vos. Me quiero casar con vos, le dice el hincha al gringo. Bueno, tus sentimientos. No sé si voy a poder hablar. Que te salga, lo que puedas. No, 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 porque no... Porque mirá que esto. Esto es lo más lindo del fútbol. Un año muy duro, muy duro. Y estos chicos se merecen hoy mucha alegría. Y voy a luchar para... Porque el trabajo, hay que trabajar mucho para cambiar este fútbol. Voy a trabajar para que haya más gente honesta y que se dejen de buscar algunos beneficios propios y piensen en el fútbol argentino, que es riquísimo. A los que nos gusta el fútbol, ustedes nos llenaron los ojos todo el año. ¿A vos te llenó tu equipo? ¡Yo! Me llenó demasiado. Nunca pensé que se iba a lograr esto. Y la verdad que lo hicieron ellos. Además, digo, jugaron todo el campeonato de la misma manera, hablábamos del funcionamiento, ¿no? Juegue quien juegue. Digo, rotaste, hiciste de a cinco, seis cambios, ninguno. Y el equipo siempre fue con la misma idea. Que no hay. Yo siento y trabajo para eso. Y lo que pasa que a veces repeticiones, crecer, creer, y después hay un lapso que te dicen los resultados. Cuando llegan los resultados está una convicción y está muy cerca del éxito. A cómo sufrís, ¿eh? Sí, lo llevo. Me gusta el fútbol. Lo llevo adentro. Muchas gracias y disfrútalo. Gracias. Allí estaba, ¿eh? Excelente, sé que. Innovación. Excelente.